Muchas gracias de Franco, de TV Azteca Un momento, mira nomás, yo iba a decir, vamos y caballeros, que en estos momentos las cámaras de Televisa nos están provocando porque vamos a salir bien nacional e internacional y para el mundo entero, de TV Azteca Oh, que caray, que bueno Entonces, para los de TV Azteca de aquí directamente desde Las Águilas Es que en Televisa dicen que tienes que, para entrar ahí tienes que manchar Ah, no, entonces este... ¿No es cierto? Por eso mejor el TV Azteca Tienen que manchar y todos pasaron por Televisa Ah, no me la reviras nomás, que bueno que me dices eso, Fran ¿No te la sabías? No, en verdad que no, qué bueno Ya sabes Y a pesos iba a ser mi casting A ver, a qué horas Un aplauso, por favor, para nuestro DJ Y a que aprende Los discos de repeatarte Y a que aprende Ah, no, 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 no No, no, no Ya sabías por si no te lo enjo Oye, no, no, qué ended up A mí no que te pases al llorar No importa si el mapeo de la sin grata, el todo es un llanto sin temor, a mí yo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola que se quiere, a comprarle una cancha si prefieres. No importa si el mapeo de la sin grata, el todo es un llanto sin temor, a mí yo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola que se quiere, a mí yo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. No importa si el mapeo de la sin grata, el todo es un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola que se quiere, a mí yo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. No importa si el mapeo de la sin grata, el todo es un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola que se quiere, a mí yo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. No importa si el mapeo de la sin grata, el todo es un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. No importa si el mapeo de la sin grata, el todo es un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. No importa si el mapeo de la sin grata, el todo es un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. No importa si el mapeo de la sin grata, el todo es un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres.